Disciplina, valor, compromiso, determinación, excelencia, vidas extraordinarias. No siempre hay que ser el número uno ni que la gente te reconozca. Si uno quiere, uno puede. Núria es una mujer alegre. Me considero una persona con objetivos altos. No me dejo vencer por nada. Me gusta demostrar que soy fuerte. Soy una persona que no se cansa de lo que sea. Siempre quiero más. Con muchos sueños en muchos aspectos, día a día estoy pensando en qué quiero hacer, qué voy a hacer, qué voy a comprar, qué voy a armar. Me considero hiperactiva en ese sentido. Siempre tengo que estar haciendo algo. Un poco ingenua. No me gusta la soledad. No me gusta estar sola. Soy una persona muy comunicativa. Yo creo que me paso de comunicativa. Y no sé, me considero una persona muy, muy fácil de tratar. Las cosas se me resbalan fácilmente. No tengo rencores. Si algo me molesta, lo voy a decir. Bastante, tal vez, sincera. Tuve una infancia muy divertida. Tengo unos papás que siempre buscaban hacernos, tanto a mi hermana como a mí, un crecimiento que fuera, no sé, íntegro. Que tuviéramos un crecimiento siempre muy en familia. Tengo papás pediatras. Entonces, como que siempre buscaban hacer, darnos actividades que fueran buenas para nosotros. Siempre estuvimos en clase de francés, inglés, clases de piano, natación, tenis. O sea, éramos niñas las dos con mil actividades. Y bueno, recuerdo, no sé, muchísimas cosas. Sobre todo viajes en familia, estar con ellos, un domingo en la casa. O sea, no sé, creo que tuve una infancia muy bonita en cuanto a todas las festividades. Ya fuera Navidad, el ratón de los dientes. O sea, fueron unos papás que siempre estuvieron como muy al tanto que tuviéramos una infancia muy bonita y que pudiéramos llevárnosla toda nuestra vida. Yo ya estaba en natación desde que tengo, no sé, ocho meses, un año de edad. Y entré principalmente porque mi hermana era asmática y para que ella pudiera recuperarse, se dice, bueno, se sabe que la natación es muy buena para este tipo de enfermedades. Entonces, yo como la hermana, pues lo que hiciera la grande también iba. Aunque era un bebé, pues siempre estuve en el agua y de ahí me incorporé al equipo de natación del club. Y un día, viendo a las niñas de nado sincronizado, que en ese tiempo era más ballet acuático, que no es ni poquito de lo que es ahora el deporte del nado sincronizado, yo le dije a mi mamá que yo sabía hacer todo eso y yo solo tenía cinco años. Entonces, le di mucha risa, igual le di mucha risa a la entrenadora, que ese día, pues me metí al agua y yo le decía que quería hacer cosas. Entonces, le sugirió a mi mamá que me inscribiera, que estaban abiertas las inscripciones para las niñas, que cumplía con la edad, que sabía nadar, entonces que me inscribiera. Entonces, ese es mi primer contacto con el nado sincronizado. Ya en el momento que yo empiezo a darme cuenta que ya no solo era una actividad para mí por las tardes, fue cuando integré mi primera selección Jalisco, a la edad de ocho años, y bueno, viajo a mi primera Olimpíada Nacional y me doy cuenta que hay más niñas, que no era solo un juego, que ya era una competencia, que había más estados que lo hacían. Por supuesto, mi primera competencia quedé en el número, no sé, o sea, dice mi mamá que yo en lugar de buscarme de la primera hoja a la última, me buscaba de la última a la primera y efectivamente, o sea, quedé en el lugar 300, no sé. Y a mí me gustó muchísimo esa, siempre fui muy amigable, entonces el poder compartir con otras niñas me hizo querer seguir en esto. Nunca fue como algo que yo dijera, quiero llegar a unos Juegos Olímpicos, o sea, en esa edad ni siquiera yo creo que sabía si existía o no el deporte en este tipo de competencias. Y a la edad de 12 años, integré mi primera Selección Nacional, en donde, bueno, ahí ya tenía mucho más conocimiento del nado sincronizado, me tomé una imagen de una nadadora española, que yo veía sus videos, los ponía en cámara lenta y, bueno, quería ser como ella. Lo que hoy en día me hace seguir adelante y desde la primera Selección Nacional que integré, yo creo, siempre han sido que me encanta mi deporte, creo que, no sé, me he encontrado con muchos obstáculos, con muchas dificultades y que todas las he ido superando, entonces, no sé, yo también creo que dentro de mi manera extrovertida, a veces un poco ingenua, tengo un tanto de esta obsesividad que me han heredado mis papás, no dejo las cosas a medias y si estoy aquí o estoy en algún lugar es para hacer las cosas bien y hacerlas pues con gusto, nada que no te guste te va a salir bien. Día uno de ser una niña completamente diferente a las de mi edad. Mi primer competencia internacional con la Selección Nacional Mayor, porque tuve previas en categorías infantiles y juveniles, ya en la categoría mayor fue en el 2005, cuando yo decido venirme a la Ciudad de México, dejar mi casa en Guadalajara e integrarme a este equipo. Por supuesto, cuando entras eres la suplente de la suplente de la suplente y lo que esperas es mantenerte en el equipo y que no te saquen. Entonces, yo en ese momento, bueno, tenía 15 años y mis metas eran siempre a corto plazo, era como que en la próxima evaluación no me saquen y que me metan por lo menos a una rutina. La primera competencia que tuve fueron los Juegos Centroamericanos del 2006 en Colombia, en donde obtuvimos la medalla de oro y tuve la oportunidad de nadar los dos equipos. Obviamente no pertenecía ni al solo ni al dueto, pero bueno, desde mi primer año integré el equipo nacional. Y esta fue la primera competencia, entonces para mí fue muy motivante saber que habíamos ganado y que era un equipo fuerte, con niñas de todas las edades y que a pesar de eso habíamos hecho ya una amistad. No sé, había igual que ahorita, desde 24, 25 años hasta los 16, 15 años. Y a pesar de eso, pues yo me sentí muy acogida, muy cómoda y bueno, obviamente las metas se elevan en el momento que te empieza a ir bien. Quise seguir en esto. En Panamericanos, en ese año fue en Brasil, en el 2007, y obtuvimos el cuarto lugar. A pesar de eso, pues me sentía muy orgullosa de lo que estábamos haciendo. No hemos tenido muy buena suerte en los dos Panamericanos que he tenido, en el 2007 y 2011 han sido espinitas que se nos van quedando muy clavadas. Y por lo mismo este año es tan importante para nosotras, porque sabemos el compromiso que se viene. Varias del equipo hemos vivido, los dos Panamericanos pasados, entonces no queremos seguir con esa espinita. Sabemos que ahorita el equipo está mucho más reforzado y pues queremos sacar a todos del podio y tenemos ya todo para hacerlo. Entonces sabemos que no se va a repetir lo que sucedió en el 2007. Era un equipo, por supuesto, mucho más joven, era un equipo muy poco trabajado, a diferencia del de ahorita, entonces ahorita prácticamente tenemos todas las de ganar para este Panamericano. Los Juegos Centroamericanos y, bueno, me sentía, no sé, maravillada. Yo creo que sentía que estaba ganando los Juegos Olímpicos. Seguramente tuve ganas de llorar, si no es que lloré. Como siempre, hasta la fecha se me enchina la piel escuchar el himno nacional. En este caso fue en Colombia y la gente, desde el principio a los mexicanos, nos querían mucho dentro de la competencia, entonces teníamos el apoyo de la grada como si fuéramos las propias colombianas. Entonces recuerdo una competencia muy bonita. Recuerdo que dije, yo de aquí no me quiero bajar, de estar con mis compañeras y decir, el próximo año viene Juegos Panamericanos y tenemos que estar ahí. Entonces creo que fue una competencia muy bonita que me marcó, marcó mi vida, marcó mi carrera deportiva. Concluir mi rutina en los Juegos Centroamericanos pasados, en la individual sobre todo, y más el primer día de competencias que yo abrí con el solo técnico, o sea, fue la primera competencia que se hizo de nado sincronizado. Para mí esa rutina fue, por lo que significaba para mí la competencia, no sé, salí y a la hora que me abrazó mi entrenadora, me dieron ganas de llorar. Yo creo que lloré, pero de emoción, de saber que estaba de vuelta, que me había preparado mucho para este momento y saber que lo había hecho bien. El quedarte con la satisfacción de que habías hecho una rutina buena, va más allá de calificaciones y lugares. Yo creo que ese ha sido el momento que me marcó. Después de Juegos Centroamericanos, fue como, no, no hay más. O sea, este es mi momento y así me quiero sentir en todas las siguientes competencias. No hay manera más fácil de madurar que, vaya, o tanto puedes madurar como te puedes quedar ahí. Y yo creo que en mi caso, este, las situaciones difíciles han sido lo que me han llevado a salir adelante, a madurar de la noche a la mañana, empezando desde el día que me vine a vivir a México y dejé a mi familia en Guadalajara. O sea, que a los 15 años me hice completamente independiente. Yo creo que desde ahí fue el día uno de ser una niña completamente diferente a las de mi edad. Después de eso, entrenamientos, regaños, estar fuera de casa, viajar, no sé, tal vez hasta perder un pasaporte y no tener a mis papás. O sea, ha habido muchas cosas que tal vez una niña de tu edad no las vive. Y por estar en el deporte, por estar en este tipo de vida que al final uno elige y que no la cambiaría por nada, son las cosas que me han hecho madurar. Obviamente ya en lo deportivo, pues ver lo que hemos hecho, lo que podemos hacer, me hace, no sé, tener metas, objetivos, tener una vida muy, no sé, creo que decidida. O sea, sé a dónde quiero ir, no titubeo y creo que eso es algo que me ha caracterizado, no sé, como la Nuria que soy. O sea, tengo un ejemplo de unos papás que nunca se han detenido por nada. Siempre ha trabajado día, noche, madrugada, 24 por 7. Y siempre con el fin de darnos lo mejor. Que a pesar de que está cansado y que yo lo veo irse en la madrugada y atender partos y la cesárea y la consulta, él siempre lo que hace es para darnos una vida mejor. Tanto a mi hermana, mi mamá y a mí siempre nos ha dado, no sé, puedo presumir que definitivamente tengo una familia que todo lo que yo quiero en ella lo tengo. Y no hablando de cosas materiales, sino que además de ser un papá trabajador, es un papá muy cariñoso y que el tiempo que nos puede dar o que estamos con él es tiempo de calidad. Entonces le admiro muchísimo eso, que es un hombre muy comprometido y que no se detiene con nada. Mi mamá es un ser hermoso, mi mamá es toda bondad, todo cariño, también es doctora, súper trabajadora. A ella le admiro el ser mujer, madre, chofer, cocinera, doctora, amiga, consejera. Todas sus amigas veo cómo la buscan porque siempre tiene las palabras perfectas para decirte. A mí como mamá, el saber que a la vez de todos los otros trabajos que tenía con mi hermana y conmigo, además nunca dejó su profesión, eso yo creo que es lo más admirable. Igual pienso, hay señoras que por el trabajo con los hijos dejan de trabajar y yo, ¿qué te puedo decir? Yo viví en casa con una mamá que nunca dejó su trabajo y nunca nos descuidó, entonces creo que eso lo admiro muchísimo de ella. Sí es una mamá que dices, de grande quiero ser como ella y quiero tener una familia como la que ella pudo formar, con hijas, hijas que siempre estudiaron, niñas sanas, a pesar de, no sé, de muchas horas que tal vez no estuvieron con nosotros, pero siempre buscaron lo mejor para nosotras. A mí más que nadie, no puedo nunca decir, es que no puedo, porque tengo un ejemplo de unos papás que nunca se han detenido por nada. A mí me empezó a gustar el no sincronizado y yo creo que de un principio, siempre le he dicho, la medalla se la llevan ellos, porque al final yo sola no era la que me llevaba a entrenar, ni yo era la que me llevaba, ni me levantaba a las 5 de la mañana para entrenar a los 10, 11 años, ni me cocinaba en el carro para poder comer, o sea, todo eso eran mis papás, mis papás eran los que mi mamá me llevaba la comida en el carro, me paraba a entrenar, me hacía mis trajes de baño, me llevaba a las competencias, entonces de un principio pienso que fueron ellos, como papás estrictos, obsesivos, que sus hijas tuvieran un futuro, nunca pensando en que fuéramos las deportistas exitosas, ni mi hermana ni yo, en este caso, bueno, yo seguí con el deporte, ellos lo veían más como por el hecho de que viviéramos una vida sana y tuviéramos cosas buenas que hacer, en el momento que vean que empiezo a destacar, pues qué mejor que apoyarme hasta donde yo quisiera. El haber concluido mi licenciatura el año pasado, que a pesar de todos los entrenamientos y ritmo de vida, poder haber hecho eso, que mucha gente dice que el deporte no se combina con la escuela y yo creo que ya hoy en día eso ya no existe, ya existen muchas escuelas que dan el apoyo, que siempre es difícil, pero yo creo que para mí eso fue una alegría muy grande, poderlo concluir y estando activa deportivamente hablando, porque hay quien empieza y tiene que salirse para terminar o lo hace hasta después, y yo en mi año más difícil, en el año con más entrenamiento, pude terminar, entonces yo creo que eso ha sido una alegría muy grande, que tal vez nunca creí que fuera así, que dentro del deporte yo pudiera concluir una carrera. Deporte, o sea, duré tres años en principiantes, cosa que hay niñas que duran dos, tres meses. Vengo de una familia que siempre mis papás nos han inculcado, si empezaste algo, termínalo, y siempre con, vaya, son papás exigentes, eso no quiere decir que hayan sido papás duros, estrictos, malos, no, o sea, papás exigentes y estrictos, siempre muy comprensibles y nos enseñaron que siempre si algo te gusta y si quieres algo, tienes que luchar para conseguirlo. Yo creo que si es algo que te gusta, no tiene por qué ser un sacrificio. No considero que he hecho ningún sacrificio en mi vida y no sé, todo ha sido más bien las situaciones que he tenido que tener que elegir para poder llegar hasta donde estoy. La fuerza, la más importante sale del corazón y yo creo que las ganas de salir adelante más allá de entrenamientos y todo el cuerpo disciplinario que pueda estar alrededor tuyo, si no tienes esas ganas, si no tienes esa fuerza, no lo vas a dar ni lo vas a demostrar. Entonces yo creo que un corazón grande, un corazón con muchas ganas de salir adelante es lo que te impulsa a dar esa imagen de que parece que no pasa nada. Uno puede hacer lo que quiera y si realmente lo deseas y buscas otras alternativas, queriéndolo lo vas a lograr. Y esto lo puedes llevar a donde sea, yo me lo puedo traer al deporte y decir, si él pudo, yo también. Entonces, no sé, creo que no hay limitación alguna para hacer lo que uno quiere. Mi valor, el principal y el que rige mi vida es la gratitud. Siempre estar agradecidos con todas las personas. Creo que es algo que he aprendido en todos estos años y me ha ayudado muchísimo. El respeto, el respeto creo que ha sido dentro del equipo de trabajo ser respetuosas entre nosotras, estar siempre unidas, querernos, cuidarnos unas a las otras. Disfrutar lo que haces, de que se note que lo que haces te apasiona, hacerlo con el corazón, que la fuerza salga dentro del corazón. Y siempre, lo que siempre digo es que en lo que nos desempeñemos, lo que hagamos, precisamente no tienes que ser el número uno desde el principio y probablemente no vas a tener la aptitud y todo el mundo te va a decir que no tienes aptitudes para el deporte, para el trabajo, para el puesto. Pero si uno tiene actitud, va a poder llegar hasta donde uno quiera. Entonces, yo confío muchísimo en que la aptitud es mucho menos que la actitud. Y en mi caso así fue. O sea, yo no tenía nada de habilidad para este deporte. O sea, duré tres años en principiantes, cosa que hay niñas que duran dos, tres meses y pasan al primer nivel. Y yo realmente no tenía aptitudes. Además que no tenía mucho interés. Para mí era un juego. Y el trabajo me fue dando las bases, me fue desarrollando aptitudes para este deporte. Entonces, pienso que eso es algo muy importante, que no siempre hay que ser el número uno ni que la gente te reconozca. Si uno quiere, uno puede. Sin duda, siempre sigan sus sueños. A los padres, sobre todo en la cuestión del deporte, que apoyen a sus hijos. Yo sé que es difícil hoy en día llevarlos cuatro o cinco horas, esperarlos probablemente a que terminen sus actividades. Pero de verdad no saben el bien que les hacen a los niños que se integren a un equipo, que sepan de lo que es trabajar en equipo, de lo que es compartir, de lo que es tener una meta, un objetivo. Más allá de todo lo que se les enseña en la casa, yo creo que el deporte forja a los niños cuestiones de salud, ni hablar. Yo creo que evita enfermedades, hace niños sanos, evita problemas de peso. No sé, creo que el deporte sea el que sea, el que se elija. Es algo bueno porque uno hace que el niño tenga una meta, un objetivo y el día de mañana probablemente no aspire a unos Juegos Olímpicos, pero el día de mañana sabrá qué es tener una meta, tener un objetivo y eso lo va a hacer salir adelante. Los obstáculos grandes son para las personas grandes. Entonces, lo que me suceda y así yo piense que es algo que me va a desmoronar, tomarlo con la mayor gratitud, con el agradecimiento a quien sea, quien me lo haya mandado, el creador, la vida, la persona de al lado. Y si es un problema, agradecerlo porque al final creo que las cosas grandes le pasan a la gente que puede soportarlo. Entonces, si te llega, en este caso si me tocó, tratar de tomar lo mejor de eso y lograr todas estas cosas en aprendizajes para poder seguir adelante.